Universidad de Matehuala, 17 años, educando para la libertad. Vamos a pedirle al rector de nuestra universidad, contador público Alfonso Navadías, nos haga favor de dirigir su mensaje a los alumnos graduados. Buenas noches. El señor presidente del Supremo Tribunal de Justicia fue campeón goleador. Pero el resto de los integrantes del presidium quisieran participar también. Muy buenas noches. Distinguidos miembros del presidium, nos honra con su presencia. Nos viste este evento y nos da idea de la magnitud que en cada una de las actividades de ustedes representa esta ceremonia. Gracias por ser amigos de la universidad. Estimados licenciados en Derecho y Criminología, que hoy han concluido esta especialidad. Amigos todos, gracias por acompañarnos. Por mi conducto, les transmito un saludo de personalidades que desafortunadamente no pudieron acompañarnos. De un amigo de ustedes, presidente, el magistrado presidente del segundo tribunal colegiado del noveno distrito, licenciado Pedro Elías Sotolá. Les mando un saludo y les mando un saludo a todos ustedes. Del presidente electo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados Capítulo San Luis, licenciado Daniel Pedrosa Gaitano. Del licenciado Santiago Camacho Muñoz, presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí. Y de la licenciada Irma Rodríguez Aranda, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma de Justicia Penal en el Estado. Por mi conducto, también les hace una invitación a un importante foro que se estará llevando en San Luis Potosí los días 3 y 4 y en el correo de todos ustedes está la información. Un correo de carácter regional concurrirán expertos de diferentes estados. Ojalá que un importante número de abogados y criminólogos de esta generación puedan acudir. El día 8 de abril del 2013, con la presencia de muchos de ustedes, de varios actores presentes, en el auditorio de la Universidad y con la presencia de la doctora María de los Ángeles Frommo, dimos los primeros pasos de lo que hoy es una realidad. Debo decirles que la doctora Frommo se disculpó de no estar en esta ocasión por encontrarse en la capital de Estados Unidos. Les envía por mi conducto también un reconocimiento al mérito de esta meta alcanzada. En aquel entonces ella refirió que el progreso económico de una nación está íntimamente ligado a la impartición de justicia. Por eso estamos aquí, justamente porque queremos ser parte de la solución y aportar lo que nos corresponda al desarrollo de la justicia y del progreso de nuestro Estado. Hago público, desde este estrado, un reconocimiento profundo a la doctora María de los Ángeles Frommo, a don Álvaro Eguía Romero y al diputado Ricto Segovia Hernández, que con su apoyo, desde sus trincheras, hicieron posible este evento que hoy estamos llevando. Queridos especializantes, hace un año, ustedes, tuvieron que tomar una decisión trascendente ante los cambios del sistema de justicia penal. Permanecer como espectadores de estos cambios o ser actores y dar, como lo hicieron, un paso más. Muchas felicidades por esa decisión. Señor, deseo pedirles a todos los egresados que sigan siendo exigentes con ustedes mismos, que sigan creciendo, que reconozcan que no hay atajos para el progreso, que reconozcan que tienen una oportunidad histórica de ser vanguardia en la oralidad. Sueñen en grande, recuerden siempre que las regiones llegan tan alto como las aspiraciones de sus ciudadanos. Sueñen en grande, aunque parezcan irrealizables sus sueños, aunque parezca una utopía. Eduardo Galeano decía, la utopía está en el horizonte, es algo que nunca se alcanza. Se caminan dos pasos y la utopía se aleja dos pasos, y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirven las metas que pueden parecer utopías? Sirven para eso, para siempre estar avanzando. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de ser sus compañeros en la Universidad de Matehuala. Ello nos impulsa a cumplir con nuestra responsabilidad de dar respuesta a las necesidades y retos educativos del Altiplano. Este evento es una respuesta de ellos. Somos una región que sabemos cumplir nuestra tarea. Finalmente, les deseamos el mayor de los éxitos. Triunfen desde el Altiplano y llegan a triunfar al Altiplano. Sigan su camino, pero sepan que la Universidad de Matehuala siempre, siempre, siempre será su casa. Muchas gracias. Universidad de Matehuala, 17 años, educando para la libertad.